Y que onda amigos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo mi primera victoria en la nueva temporada de Fortnite. Igualmente no olviden dejar su pulgar arriba si les gustó el video y suscribirse a mi canal si son nuevos. Y ahora sin más que decir, nos vemos en el gameplay. Por aquí hay alguien, órale perro, tose. A ver, ¿dónde está ese animal? Órale perro, 67, ¿cómo es que no lo termine matando, eh? A ver, pícale aquí para que te mate. Órale perro, 84, uy pobrecito, eh. Uy, traía una pan, eh, una pan verde. Por aquí hay otro. Uy, ¿cómo es que le fallé ese escopetazo? ¿Es que soy demasiado malo? Ándale perro. Uy, eso le pegó, eh. A ver, órale. Ay, me equivoqué de botón, qué malo que soy. A ver, regreso para acá. Brinco. Órale perro. Uy, está muertísimo, eh. Y eso que traía es King Tryhardt. Miren la tiendita de Don Pepe, vende preservativos, no me la creo. What the fuck con esto? ¿Me das unos condones? Por aquí hay un amigo que se está dando duro contra el muro, mágico contra el piso. Órale perro. Uy, lo... No, está muy guay. Hoy vamos a reventarles. ¿Y qué haces con el periódico, amigo? Uy, traía algo morado ahí, eh. Uy, trae un Spaz. Me la voy a llevar. Uy, todavía no se van las armas alienígenas, eh. Miren, aquí hay una. Yo te conozco. Uy, aquí hay otro botcito, eh. No sé por qué me está emparejando con tanta gente mala. Uy, ya quedamos diez en la partida. Ya he matado a cinco botcitos. Espero que al final queden por lo menos unos más o menos tríhards. Uy, trae una P90, eh. Me la llevo. Uy, aquí va uno, eh. Órale perro. Uy, este amigo sí era bueno porque hace rato lo vi que estaba construyendo. Miren, ya empezó a construir. Voy a ir por ti. Voy a ir por ti sin miedo al éxito, amigo, eh. Te voy a terminar reventando. Uy, atrás me están disparando. ¿Qué están haciendo? Ahorita terminando de matar a este amigo. Voy a ir por ti, animal. Uy, aquí está, miren. Te veo, eh, amigo. ¿Qué estás haciendo? Uy, se está curando, eh. Voy a ir por él. Voy a ir por él. What the fuck? ¿Qué fue eso? Creo que se me enredó mi perro. Se me... Lo siento, pero se me traba la lengua. Uy, aquí está. Órale perro. Uy, trae un skin, este... Ultra Trichard. No sé cómo se llama ese skin. Pero es muy malo, amigo, eh. Igual que yo. Uy, ahora es mi momento. Órale perro. 108. Uy, ¿dónde estás, animal? Que te voy a terminar reventando. Órale perro. ¿Cómo es que no le pegué ese tiro, eh? Pero ya está tocadísimo. Uy, aquí viene. Órale perro. What the fuck? Como soy muy malo. Órale perro muerto. Uy, pero viene más gente de carroña, eh. Parece que son dos personas. Voy a ver si puedo tomar tantita altura. Uy, no, eh. Me acaba de... Me acaba de encerrar aquí. Vamos a hacernos un cubito de Minecraft. Minecraft. Y nos vamos a ir de aquí porque aquí espantan, eh. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo está chupap... ¿Listo? Vamos a tratar de tomar altura. Miren, eh. ¿Vieron cómo me falló esos... esos tiros ese, amigo? Mi barrio no es peligroso. Si no sabes esquivar barras, no es mi problema. Vámonos de aquí porque aquí espantan, eh. Uy, miren, aquí... Aquí está un rico loot. Me lo voy a terminar llevando. Ese vato trae una escopeta de carga. Aquí unos amigos estaban andando duro contra el muro. Miren. Uy, lo alcanzo a ver. Uy, qué bueno, eh. Qué bueno le pegué ahí esos tiros. Uy, está guay, está guay. Voy por ti, animal. Voy por ti con la escopeta y te... Te voy a sacar la escopeta. Ah, caray. Y te voy a terminar reventando. Uy, eso sonó muy, este... Voy a agarrar la pena, ¿eh? No, ya, vale, madre. ¿Venta? No, 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 no. No, 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 animal. Aguántala, hermano. Yo solo te quería matar y mandarte para la lobby para que yo ganara la partida, pero nada grave, amigo. Aguántala, déjame. Me voy a terminar curando. Uy, me tuvo miedo, eh. Sabe que soy un, este... Un manquito, pero que sí lo voy a terminar matando. Cierto. Me voy a tomar estos escudos de a 50 y voy por él, ¿eh? Por acá cayó el amigo y ya se construyó una torre. Uy, aquí está. ¡Órale, perro! Plágata, plágata. Uy, está guay, ¿eh? Uy, el problema es que el que está arriba tiene lanzacohetes y tiene la altura. Uy, ¿qué estás haciendo, animal, eh? Ya me hiciste emperrar, ¿eh? Ahorita voy a terminar matándote. Uy, miren, ahí está asomado. Le voy a hacer la táctica sin guenguenchona. ¡Órale, perro! Uy, le bajé 30, ¿eh? Me tengo que ir de aquí porque aquí me va a terminar eliminando. Uy, aquí viene, ¿eh? Uy, me viene rushando, ¿eh? No tiene miedo, ¿eh? Viene a por mí. No sé por qué estoy diciendo tantas veces, ¿eh? Pero supongo que es porque... No sé, la verdad. Miren, ese niño es mongolito. A ver, me voy a subir aquí en esta rampa. Uy, ya lo está reventando. ¡Uy, pobrecito! Se cayó. ¿Dónde estás, animal? Falta tú y te voy a reventar. ¡Asúmate! ¡Órale, perro! Uy, este vato está tocadísimo. Voy a matarte con la escopeta. Acércate. ¡Órale, perro! Uy, ¿cómo es que ese escopetazo no le dio? Voy a tomar tantito de altura. ¿A dónde vas, animal? A ver, ledito. Ledito. Uy, ¿cómo es que ese escopetazo no le dio? Tuvo que haber... Lo tuve que haber eliminado ahí. ¡Órale, perro! No, ¿dónde estás, animal? ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas que me vas a matar así? ¿Qué estás haciendo, eh? Creo que trae su fusil y me piensa matar a su fusil este amigo. Uy, aquí viene. Sin miedo al éxito, la voy a llevar. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Chau.